Bueno, primero el reconocer que el sector cultura es el que va a liderar la celebración de nuestro Bicentenario y es un proceso que inicia, que estamos en etapa preparatoria, pero que se levanta la bandera el 10 de noviembre para trabajar el 2019, 2020 y 2021. Y la idea es que esta agenda conmemorativa tiene varios componentes, tiene varios componentes de proyectos culturales y académicos, que pasa desde la digitalización de los archivos de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, documentos emblemáticos de nuestra independencia, pasa por seminarios con todas las universidades del Perú, pasa por exposiciones fotográficas, por armar muestras internacionales de gran tamaño, de despliegue, pasa también por colocarnos en diferentes plataformas internacionales. Vamos al próximo año Arco Madrid como país invitado en la feria más grande de arte contemporáneo, nos vamos a Fils ahora en septiembre, a la Feria Libro y posiblemente estamos invitados a la Feria Buenos Aires en el 2020 y a la de Guadalajara en el 2021. Tenemos en el 2020 el encuentro de países de culturas milenarias, que se va a desarrollar en el país como país anfitrión, en Lima, en Lima. Entonces estamos trabajando para ser un país además, no solamente que salga al mundo, sino que también traiga grandes eventos al país. Dentro de los Panamericanos también vamos a tener mucha presencia. Entonces estamos trabajando por un despliegue como un abanico bastante grande de todas las capacidades y activos culturales que tenemos, desde los elencos hasta los escritores, hasta los artistas plásticos, etc. Y obviamente nuestro pasado expuesto y aspiramos al 2021 tener una infraestructura cultural, por ejemplo, nuestros sitios patrimoniales y los 56 museos, puestos, digamos, recondicionados y una inversión grande en ellos para dejarlos óptimos. Y bueno, estamos recuperando el expediente para volver a impulsar un local propio para el Archivo General de la Nación también, como una obra bicentenario. Y la obra corona va a ser la entrega del MUNA en el 2021. Entonces estamos trabajando mucho para que el Perú llegue a su bicentenario siendo reconocido, digamos, en sus diferentes expresiones de arte, o sea, tanto de su arte precolombino, su arte colonial o republicano, pero también en el arte contemporáneo y en las otras expresiones artísticas como son las danzas, la música, las artes plásticas, etc. Estamos trabajando en todo un componente de agenda internacional, académica, cultural, que nos deje un legado de infraestructura cultural, pero que nos coloque también en la mirada del mundo como un país que ha crecido mucho en su producción y creación. ¡Gracias!